Dejó las líneas claras que hay que seguir y una de esas líneas, bueno, llevar al camarada Nicolás Maduro a la presidencia de la República, porque esas fueron sus palabras, nosotros los revolucionarios y revolucionarios con todo el dolor que en este momento sentimos por la partida de nuestro máximo líder, pero él nos dejó unas tareas por hacer para seguir defendiendo esta revolución y ahora más que nunca todos los revolucionarios y revolucionarios colectivos, partidos aliados debemos estar al frente para defender este proceso revolucionario.